Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz señoras señores momento de hablar en plan metáfora todo esto es una metáfora total y absoluta porque hay que hablar de ciertas cosas en plan código secreto o quizás no tan código secreto pero a nosotros los hombres nos gusta mucho el marisco nos gusta mucho el pescado nos gusta mucho sorber de esas conchas fabulosas y fantásticas y alimentarnos de ellas que están buenísimas y riquísimas yo aconsejo comerlas sin limón porque muy fácil porque escuece así que señoras y señores voy a empezar con este top 5 para comer conchas como si no existiese un mañana disfrutarlas a tope y que ellas también disfruten de ser comidas tanto que al final terminen en tu boca y vamos a empezar con mi sugerencia para 17 un mosaic de banana republic ideal sobre todo para ser acompañada y tomada con un buen plato de lo que serían o lo que se llaman aquí en mi tierra mejillones mejillones bien gordos hermosos rojos que eso nada más verlo dan ganas de echárselo a la boca decir dios mío de mi vida que cosa más rica y dan ganas hasta incluso de estar revolcándote en la mesa donde estás comiendo porque dices no aguanto más y quiero comerme un buen mejillón colorado ciruela cardamomo rosa azafrán dentro de todo lo que es esta composición que muchísimo más que la hacen estupenda y fantástica y que aquí sí que la vas a llevar como un auténtico señor que sabe realmente comerse un buen mejillón que es de lo que se trata disfrutar de la buena mesa y comer un mejillón colorado gordote que te llene la boca de rico jugo nada más ser mordido llega el momento de los más jovencitos pero con posibles por supuesto de la mano de tommy hilfiga impact porque pues porque es un impacto total y absoluto y porque además los señores que quieren terminar comiendo en una muy buena mesa pero que sean jóvenes juveniles y joviales no físicamente solamente sino de espíritu van a querer sobre todo poder comerse un buen o una mejor dicho una buena almeja del mar menor porque porque son pequeñas pero son altamente jugosas con toques salados buenísimas sí que lo que sería su alma es más pequeña pero tiene una potencia y una concentración brutal esto da muchísimo gusto de poder echárselo a la boca y sorberla tranquilamente y esta fragancia de aquí acompaña increíblemente bien a una comida una cena en la cual haya un buen manjar por supuesto almejil almejas del mar menor de murcia spain las mejores del universo el mar menor es considerado creo yo si no hay modificaciones una laguna de agua salada maravillosa fantástica donde sus pescados y sus moluscos más concretamente sus almejas tienen un sabor increíblemente potenciado así que si os tenéis que comer alguna almeja que sea una almeja del mar menor que es concentradica riquísima y que os va a hacer realmente disfrutar porque cuando te la echas a la boca la salivación es potenciada y todo es como mucho más rico más sabroso y las almejas acompañadas de una buena tom y gilfica impact van a saber los niños niñas chicos chicas a gloria bendita cítricos madera ámbar coca perfecto y entra dentro muy también de con unos tiene unos toques dulces amarados muy importantes así que creo yo que esta tom y gilfica impact es una de las mejores recomendaciones para comer un buen una buena almeja del mar menor allí pequeña pero matona en potencia y el sabor ya me entendéis señoras señores ha llegado el momento más brutal o uno de los más brutales si no es realmente el más brutal porque voy a recomendaros esta de aquí porque lleva un gatillo porque para deciros lo que voy a tener que decir para la hora de comeros lo que tenéis que comer vais a tener que amarraros los machos o sea tenerlas bien gordas para hacerle frente a comeros una vieira lo más grande de lo más grande del mercado seguro que habrán cosas más grandes pero aquí a producto nacional la vieira es algo descomunal un pedazo de gajo hay todo grande todo gordo que está diciendo cómeme 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 y lo ideal para comerte eso es amarrarte los machos de verdad y empezar a llevar ultraviolet para hombre cargada de menta que va que te pasas de menta y eso sí también tiene unos toques delicados que se van endulzando poco a poco porque también lleva pachuli y por supuesto lleva vainilla y vuelvo a repetir algunas de las notas porque por supuesto como ya he dicho antes la menta la vinilla el ámbar ahí como no y por supuesto roble porque para comerse una buena vieira hace falta estar como un roble y hacerle frente ahí con tu boca y con tu lengua se hace falta para pegar un buen bocado y sorber eso como si no existiese un mañana porque hay que echarle narices para comerse eso de ahí tan grande tan gordo y tan jugoso que cosa más rica señoras y señores si queréis comeros una buena vieira y que ella quede satisfecha la vieira digo que se quede toda pelada ahí echa un gozo ya sabéis que lo que tenéis que hacer es utilizar esta de aquí que es impresionante y ahora sí que va a tocar recomendados para comeros unos buenos berberechos esta de aquí Givenchy Gentleman impresionantes los berberechos con su concha toda rizadica que estás viéndolos ahí dice dios mío de mi vida te voy a empezar a cometear todo y voy a pegarte tironcicos y te voy a dejar hecha un espectáculo que bonita que eres de verdad mi berberecho mío y tú vas y te comes todo el berberecho a gusto y el berberecho se queda diciendo de verdad que bien me come este crío pues sí eso es lo que pasa con los berberechos y lo mejor de todo es que los berberechos tienen así como una terminación en puntita que puedes coger suavemente con tus dedos o directamente mordisquear con tus dientes suavemente o utilizar tus labios para coger y hacerlos en el receptáculo de tu boca y llenarte de su jugo fantástico con tonos salados porque es que un buen berberecho debe oler a amar y un poquito a pescado limpio por supuesto la mejor recomendación entre todas para poder comerse unos buenos berberechos o un buen berberecho como dios un manda todo rizadico ahí en su concha es givenchy gentleman para hombre allá donde vaya un berberecho un buen berberecho debe ir un buen señor vestido con givenchy gentleman aquí a tope escuchar llevo un montonazo de tiempo que no la abro y le estoy oliendo y es impresionante sin abrir porque además estará impregnado ya por la botella porque es en versiones plaz pero es que es una delicia intentar localizar a toda costa tapones plateados como si no existía según mañana porque huele espectacular tapón plateado el negro olvidado porque bueno si no hay otra cosa tenéis que morir con ella pero esta es impresionante un pachulazo cremoso que te mueres el berberecho se va a quedar todo así como requetepillado diciendo dios mío de mi vida que qué olor más rico quiero ser comida el berberecho dice quiero ser comida comido por este señor qué gustazo es impresionante qué cremosidad me está dando a mí este señor quiero ser comido y me refiero a la berberecha berberecho totalmente por jimbenchy jelterman hombre venga vamos a otra cosa mariposa si mis niños queridos y mis niñas que puedan ver esto no me voy a olvidar de la reina madre de todos los moluscos con concha no no me puedo olvidar además debéis de saber que efectivamente me estoy centrando en el mar porque yo soy como muy mediterráneo pero también hay moluscos con concha de agua dulce pero yo soy muy salado y como soy muy salado tengo que terminar con la gran reina esta que nos provee hasta incluso de perlas si ostras las ostras maravillosas fantásticas jugosas que hay sí que pues evidentemente hay quien las disfruta muchísimo más alguien crudo sin cocinar yo no todo lo que estoy diciendo es para ser devorado en crudo y nada de limón porque escuece comérselo en crudo y tirarle pero vamos a de huello sorbiendo lamiendo y comiendo de una buena ostra con esta de aquí carolina herrera para hombre como no voy a terminar con esto porque además sé que es una baza segurísima porque ellas estas señoras ostras van a estar encantadas de poder oler algo que realmente huele a hombre limpio y floral van a estar encantadas de ser devoradas comidas por carolina herrera forme este vaporizador va estupendo de verdad estupendo y huele que te mueres y además es ultra mega recomendable cuando os vayáis a comer ostras vais a comeros las ostras muy a gusto vais a estar pegando cada sorbetón que os vais a morir pero tener cuidado porque también hay que reconocer una cosa y es que el índice de intoxicaciones por comer ostras así en plan un poco masivo con que te comas una en mal estado ya te vas directo a un hospital o te pasas todo el día con diarrea así que mucho cuidado a la hora de comer ostras porque pueden ser algo indigestas así que claro eso todo gordo con mucho grosor tanta babica y tanta cosa puede sentar mal al estómago entonces mesura siempre y cuando habrá es una tener cuidado porque si os da mal olor no os la comáis atacar a otros sitios si tenéis que atacar pero no os comáis una ostra que esté en mal estado para comer ostras en mal estado se tiran al mar y que se lo coman los peces bueno yo creo que una ostra en mal estado no se la come ni un pez pero debéis de saber que esta carolina herrera for men va ideal para deglutir sorber ostras así como se coge la ostra y se hace y te comes la ostra tan ricamente señoras y señores que se ha terminado lo que se daba que me marcho ya con esta carolina for carrera herrera for men ideal para comer ostras para engullir sorber ostras ponerte todo ciego comiendo ostras y disfrutarlas a tope por favor cuidadito que pueden empachar no me seáis demasiado glotones que se que a mis chicos del canal le gustan mucho las ostras y se las comen todas y siempre puede haber alguna que esté podrida esa es la moraleja final de este vídeo señoras señores que se ha terminado lo que se daba que me marcho ya cantando la caña no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal le des al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales que yo javier orgaz os voy a estar profundísimamente agradecido nos vemos enseguida muchísimas gracias por estar ahí y de paso tengo que decirlo voy a decirlo que llevo tiempo que no lo digo faldones abajo la alquimia del perfume mi libro disponible en todas las librerías y plataformas digitales baratico no se vale 5 o 6 euros o algo así en digital y ya está se ha terminado vais a encontrar pues perfumería ingredientes químicos de los perfumes que estoy presentando y que hago una review personal porque sobre todo un libro muy personal no os llevéis a engaño porque ese libro es una puñetera locura como yo estoy así yo estoy grillado perdido una neurona alcoholizada por los alcoholes de los perfumes y no podéis encontrar otra cosa que una locura una locura encantadora como yo señoras y señores nos vemos enseguida muchas gracias por estar ahí a office son así que señoras y señores ya sabéis que si queréis dejar a la vieira seca es una locura que está hecha un algo jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja Gracias por ver el video.